A los narcos mexicanos ya les dieron el avión, a la Unión Americana lo bueno es que nomás van de pasón. De bailar, con las torres gemelas a bailar, con las torres gemelas a bailar, para dar las notas altas, pucho unas hojas a Dan en el cuello, coloco, se le pasó la mano. Y a bailar, y a bailar, el acuerdo floja a bailar, con las patitas en el aire a bailar, pasen, pasen a ver a Unión, sí señor. El PG presidente se quedó en el plantón, y pusieron en la silla a Felipe Calderón. Y a bailar, y a bailar, con la más fea al PG le tocó bailar, con la más fea al PG le tocó bailar. Queremos tortillas, no queremos pan, la masa popular a la calle sale a llentar. Y a bailar, y a bailar, con nuestros impuestos, a bailar, con nuestros impuestos, a bailar, ráscale, ráscale, vamos. Ya se cocinan las carnitas, este arroz ya se coció, al pueblo como siempre, ya le dieron chicharrón. Y a bailar, y a bailar, con nuestros impuestos, a bailar, con nuestros impuestos, a bailar. con nuestros impuestos, a bailar, con nuestros impuestos, a bailar, con la tripa flaca, a bailar, con la tripa flaca, a bailar, con nuestros impuestos. ¡A bailar!